Como sea, la situación ha escalado en Argentina con un gobernador de Jujuy responsabilizando incluso al propio presidente del país, por supuestamente incitar a la violencia en Jujuy. Tenemos con nosotros a mi colega Alejandro Rebocio con los detalles en Buenos Aires. Alejandro, esto se ha transformado en un pulso político, pero a fin de cuentas se trata del cuestionamiento a reformas constitucionales en Jujuy. ¿Dónde puede llegar esta escalada? Y la escalada sigue subiendo porque los piquetes, los bloqueos de carreteras y las manifestaciones en Jujuy se están multiplicando. También hay protestas en Buenos Aires y en otras ciudades de Argentina en solidaridad con esos manifestantes jujeños. Y también esto se ha trascendido a ser una cuestión de política nacional, porque para muchos esto puede ser un presagio de lo que puede ocurrir en caso de que la coalición opositora, Juntos por el Cambio, gane las elecciones presidenciales de octubre en Argentina. Para Juntos por el Cambio, esto es una señal, una prueba de cómo reaccionaría el peronismo en la oposición, con violencia aseguran ellos. Y a su vez el peronismo considera que esto es una muestra de cómo actuaría, Juntos por el Cambio, en caso de llegar al gobierno nacional, con represión violenta de aquellos que se opongan a las reformas pro mercado que promete Juntos por el Cambio. Y luego, Alejandro, la recomendación de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, organismo además dependiente de la OEA, a evitar la violencia y a respetar la libertad de expresión en Argentina, algo que criticó. Sin embargo, la oposición argentina denunciando incluso parcialidad, porque supuestamente el organismo no se ha pronunciado sobre otro asunto, sobre el presunto feminicidio en el Chaco, que involucra a un gobernador y también al Partido Justicialista Argentino. ¿Qué nos puede decir sobre este asunto? Los que conocen cómo funciona la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señalan que, en general, la Comisión reacciona cuando el Estado es el que está cometiendo una violación de los derechos humanos o que está encubriendo o no actuando frente a las violaciones de los derechos humanos. En este caso, lo que está haciendo la CIDH es alertar, diciendo, estamos mirando para ver si se están violando los derechos humanos en lo que fue la represión de la policía de la provincia de Jujuy, a ver si se cometió, bueno, violaciones de los derechos humanos. En cambio, es distinto la situación de distinta naturaleza, la situación de la provincia de Chaco, donde hay un presunto feminicida en la desaparición de una mujer y hay detenidos, entre los cuales hay dos integrantes de la fuerza peronista que gobierna Chaco, un candidato a diputado provincial y una candidata a alcaldesa. Pero todavía está por dilucidar, bueno, cuál fue el papel de ellos, por ahora están detenidos y hay pedido de prisión preventiva, pero hay que ver si el Estado de Chaco va a encubrir o no a estos dirigentes, por ahora la investigación judicial avanza. Y por otro lado, también los que conocen de la CIDH dicen, no se manifiesta este organismo por cada femicidio o presunto femicidio que ocurre en América Latina. Se llamaba a conocer bien cómo funciona el mecanismo interamericano de justicia antes de politizar este asunto. Muchas gracias, Alejandro Rebocio, en Buenos Aires. Gracias a ustedes. Gracias.